Las calles de Tixtla se llenaron de vida y color con el cuarto desfile de Muertos con Vida, un evento organizado por el colectivo 43 para rendir homenaje a aquellos que ya no están con nosotros y celebrar nuestras tradiciones. Música Música Desde la tarde, los habitantes de Tixtla se congregaron para disfrutar de este evento tan esperado, donde pequeños y grandes participaron en un ambiente festivo y lleno de simbolismo. Con contingentes vibrantes, las catrinas, las danzas tradicionales y elementos representativos de la cultura mexicana transformaron las calles en un espectáculo que encantó a todos los presentes. La música, el arte y la alegría eran parte esencial del ambiente, recordando a todos que, aunque nuestros seres queridos hayan partido, su memoria sigue viva. El desfile Muertos con Vida no solo es un evento artístico, también es una muestra de amor y respeto por nuestras tradiciones. En Tixtla, la vida y la muerte conviven en armonía, dejando un mensaje claro. La memoria de nuestros seres queridos siempre estará presente, llena de color y alegría. La memoria de nuestros seres queridos siempre estará presente, llena de color y alegría. ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito es volar!